¡Súper Cosmos! Muy cerca de mi casa, muy cerca de mi casa, donde te conocí Todas las mañanitas, todas las mañanitas, regaba mi jardín Muy cerca de mi casa, muy cerca de mi casa, donde te conocí Todas las mañanitas, todas las mañanitas, regaba mi jardín Muy cerca de mi casa, muy cerca de mi casa, donde te conocí Me acuerdo del besito, me acuerdo del besito, que yo en la luz te vi Después te manejaste, después te manejaste, sin decirme que sí Me acuerdo del besito, me acuerdo del besito, que yo en la luz te vi Después te manejaste, después te manejaste, sin decirme que sí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!